17 horas con 4 minutos A Iván Roca, que es el creador de este hermoso mural que nos ha logrado transmitir como lo soñamos Contarles un poco, bueno, el lugar, la plazoleta San José El barrio que simbólicamente es muy importante, referenciando La Vera por todo el amor que dejó acá Bueno, por todo lo que acompañó siempre la familia de Emma y Jessy Que son vecinos y vecinas que la quieren muchísimo Y poder homenajear y mantener viva la memoria de Vero Sobre todo por cómo era ella, por el amor que nos dejó, por la empatía que tenía Por lo gran amiga que era, la solidaridad de siempre Y poder, bueno, compartir, invitar también a los vecinos y a las vecinas que lo puedan cuidar Que le den valor a esta hermosura de homenaje que hemos sentido para Convero y para su familia Y poder recordarla con una sonrisa, con alegría Como ella siempre nos demostró cómo enfrentó cada momento de la vida Y como siempre, desparramó amor constantemente con todos quienes la conocimos Y quienes las queremos muchísimo Así que quisiera invitar a Iván y a la familia para poder descubrirlo Bueno, estoy listo Estamos en el mix Gracias. Gracias. Un día de mucha emoción, sin duda. Bueno, quisiera primero que nada agradecer a la familia de Vero, a sus padres, a su hermano, a su hijo, a sus amistades, a todos. En síntesis, a todos, a todas, por estar presentes, por haberme hecho este encargo, por agradecer profundamente a Eugenio. Cuando me lo propuso fue realmente un desafío enorme para mí. Pero bueno, creo que de eso se trata la vida, afrontar los desafíos y buscar superarse, y llevarlo a cabo. Entonces, por eso son mis palabras de agradecimiento para ella, por haber confiado en mi trabajo, a Matías, a su hermano también, muchísimas gracias por haber confiado en mi trabajo. Agradecer a Antonia y a Daniel, mis padres, que estuvieron ayudándome, colaboraron también en este trabajo, que es un trabajo que desde ya no se hace solo, sino que hay mucha gente apoyando, acompañando y transitándolo con uno. Espero haber estado a la altura del deseo que tuvo la familia, que vio en sus amistades. Y bueno, no me quiero extender más. Simplemente quiero agregar que soy un apasionado de lo que hago, del arte, de poder trabajar de esto. Soy realmente un agradecido. Y creo que si algo tiene el arte, en estos casos, es que nos sirve de instrumento para poder alimentar la memoria. Si hay algo que no tenemos que perder nunca, los seres humanos, una sociedad, la Argentina en sí, es la memoria. Y creo que como reza la frase, Vero ha sido una persona que ha mantenido viva la memoria, y eso es lo que he buscado plasmar con este mural y con su vida. Muchas gracias. Yo quiero agradecer ante todo la presencia de todos ustedes, sus amigos. Pero la presencia que más me emociona es la de Lisandro. Así que un recuerdo realmente de este día va a ser imborrable tenerlo Lisandro acá. Gracias a sus amigos, a sus amigas, a sus compañeros, a sus compañeras, porque es como dice Iván, es una forma de mantener viva la memoria. Y ella era amiga de sus amigos. Ya sabía cultivar la amistad. Así que yo les agradezco muchísimo a los que están, a los que no han podido venir. Agradezco muchísimo a Iván y agradezco muchísimo a Matías Balmaceda, que es el que hizo una canción en homenaje que se llama El Panjallar, de Canción de Más Allá. Una bellísima canción que comienza con un poema de Julio Salazar, La Voz de Algarroba.com, que también es un amigo, fue un amigo de Vero y seguirá siendo un amigo nuestro. Así que gracias. Y la memoria de Vero estará en este barrio y en muchos más de Villa Mercedes, especialmente en este barrio, en la casa de Jessy y Emanuel, aquí en la calle Vayaquil a Extremo Sur, donde comenzó su tarea social, donde tenía el comedor, donde ayudaban a los chicos con las tareas escolares, donde hacían apoyo jurídico gratuito. Creo que por eso este barrio, por eso este corazón de ella acá. Muchísimas gracias a todos y siempre estaremos agradecidos por la amistad que le brindaron y por haber sido con ellas, estado en las buenas y en las malas. Los que están acá siempre estuvieron. Así que seguimos al lado nuestro y seguimos luchando para que su memoria no se pierda, su recuerdo no se pierda, más que todo para que Lisandro conozca a su mamá toda la vida. Bueno, buenas tardes. Gracias a la familia, a Luis, querida, a Matías, a Abel, a Lito, a Lichi, a todos los presentes. Hace poquitos días, cuando estaba en bailamiento, Luis me compartía una foto de Vero y me preguntaba de qué año era, creo que era de 2015, en el barrio Eva Perón, ¿no? Militando, caminando, trabajando, de la periferia hacia el centro, como siempre ella lo hacía, ¿no? Y creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es que, recordándole a ella con el trabajo y el esfuerzo, que ella siempre reflejaba, ¿no? Ella nos dejó mucho, muchísimo nos dejó. Que no hay que bajar los brazos, que hay que pensar siempre en el prójimo. Y en ese camino nosotros nos vamos a encomendar y vamos a seguir trabajando. Ella siempre va a estar en cada acción. En cada acción, en cada obra, en cada ayuda y porque ha sido y es un gran ejemplo, sobre todo para los que trabajamos en la parte social. Es un día muy especial y nos vamos a seguir, como dice Luisa, vamos a seguir trabajando en la memoria de ella porque se lo merece. Ella se lo merece. Así que de todo corazón, en la familia, a todos los amigos, compañeros y compañeras, sigamos trabajando para que el recuerdo de Vero esté siempre en nuestros corazones. Yo siempre digo que una persona realmente muere cuando se la olvida. Vero nunca va a morir porque siempre va a estar con nosotros. Así que muchísimas gracias a las familias, a los amigos de todo el corazón. Y a los nuevos amigos, esto nos va a dar con todos los voces. Y a los nuevos amigos, esto nos va a dar con todos los voces. Ahí Matías Balmaceda nos quiere contar un poquito sobre la canción que le dedicaron a Vero y que le escribieron. Buenas tardes. Mi nombre es Matías Balmaceda. Soy amigo de Vero, de hace muchos años, de la familia. Y me encomendaron si era capaz de poder plasmar algo de su vida a través de la música. Deberíamos escribir mucho para poder representar su paso por este mundo terrenal. Me costó mucho poder vincularme con la historia, con la realidad. Intentar llegar a ustedes, a la familia principalmente, cuando el vínculo es muy grande, también lo hace más difícil. Pero junto a un grupo de amigos que trabajamos en la música y que hacemos esto con mucho amor, creíamos que homenajearlo con una canción era una gran oportunidad porque ella defendía mucho el arte musical, defendía mucho el arte en general, la cultura. Entonces, cada vez que nosotros presentábamos una obra nueva, en mi caso, o los chicos de Algarroba, o cualquier músico que ella siguiera, siempre estaba atenta, siempre estaba arrengando y presentando y difundiendo nuestro material. Y esta vez me tocó a mí, me tocó a mí hacer un homenaje, con todo el respeto y el permiso de la familia. Y lo pudimos grabar la semana pasada, participaron músicos súper importantes de San Luis. Y elegimos un prólogo que había escrito Julio Salazar, el día de la partida de Vero. La letra y música me pertenece y la musicalización y masterizado y producción está también invitado Martín Jiménez, Juan Carlos Pellegrini, junto a Julio Salazar. Un poco rememorando lo que dijeron aquí los compañeros, la idea es inmortalizar a quienes queremos y a quienes han dejado una huella trascendental. Y en una estrofa de la canción, yo evolucione eso, en donde digo que su huella se hizo firme para quien la quiera pisar. Estoy seguro que eso va a ser así. Y gracias a mí, a la familia, por permitirme homenajearlo. Y a todos los Mercedes. Gracias. Estamos ubicados en Uruguay y Brasil de la ciudad de Villa Mercedes. El grillito del jazmín que en estos días muestra su don. El grillito del jazmín que en estos días muestra su don. Hoy se quedó calladito, quizás por respeto, anunciando que se iba la Vero. Se iba la Vero. La Vero Bailón. La Vero Bailón. La del abrazo apretado, la del grito cuyano para Zamba Mercedina, la del barrio, la de la gente, la guerrera de cabellos del sol, la verito de sonrisa inmensa, la de los derechos de ellas. Así vamos a recordar. De la manito del Lisandro, caminando por Villa Mercedes. Y sí, creo que le ande faltando tanto amor al universo que Tatita Dios mandó a llamarte. Una nochecita de septiembre, le pidió a la luna que se pusiera bonita y que viniera a buscarte. Era un silencio que aturdía sin piedad, un último latido se llevaba a tu pesar. Parece incierto, pero ha sido tan real que duele hasta el tiempo que vendrá. Con esa tibieza del aliento que se va, la turbulenta angustia que no deja de golpear, corazones boquiabiertos, mil historias que quedan por cerrar. Pensar que me perdí entre tus brazos, pensar que ya no volverá a pasar. Pensar que eras mía todo el rato, pensar que ya no te veré jamás. Para mí es muy fuerte estar acá, en esta cancha, además por todo el valor sentimental que tiene este club en mi corazón. Has sido breve en tu paso terrenal, quizás lo suficiente pa' mostrarnos la verdad, dar por sabido que la lucha es sin igual, y al miedo nunca darle su lugar. Somos un compendio de pecados sin sanar, de crueles vanidades que apañan la bondad, corazones boquiabiertos, y plegarias que mueren más allá. Pensar que te abrazaba cada día, pensar que ya no volverá a pasar, pensar que te extrañaba cuando te ibas, pensar que ya no te veré jamás. Gracias por permitirme estar encabezando los sueños de miles y miles de marcedinos y marcedinas. Cuánta revuelta ha dejado tu pasar, la huella se ha hecho firme pa' quien la quiera pisar, que no se pierdan los detalles de tu amor, que en ellos se ternice la ilusión, y esa gente pobre de valores y razón, montadas en un ego que no tiene explicación. Corazones boquiabiertos, no repriman mis piedras de llorar. Yo siento que tu voz es nuestra guía, sé que nos volveremos a encontrar, para darnos un abrazo entreverado, peleando por la crueldad, y volviendo el rayo del sol. No dejes de alumbrar la razón, mis ganas de gritar el corazón, no dejes de brillar. Porque queremos una ciudad en donde reine el amor y la igualdad. 17 horas con 24 minutos, estamos en la calle Uruguay y Brasil, de la ciudad de Villa Mercedes, donde se le ha rendido este homenaje a Verónica Bailone. Agradecemos que hayan estado acompañándonos. Un gran abrazo y verita eterna por siempre. Bueno, nosotros estamos acá. El mural se encuentra ubicado en una plaza que está en el barrio San José, más precisamente en Brasil y Uruguay, de la ciudad de Villa Mercedes. Vamos a hablar con el campeón. 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 Venga acá con este fondo del mural. Campeón. Un día. Gracias por venir. Campeón. Campeón. El reconocimiento de todos a su hija y este mural con su nieto, con toda la familia que están acá, ¿no? Primero que nada, pido disculpas, estoy bien. Está bien. Desgraciado. Entendé. La emoción me puede, digo. Perdóneme, pero estoy bien. Creo que no me parece tan... tan dolorosa la ausencia de veros. No. No lo voy a sugerar. A ver... Recién... La canción, que se ponen en homenaje, se nombraba, ¿no? Verónica caminando con Elisandro. Bueno, es una figura que se llama en su barrio. Sí. Es la misma figura, pero caminando, tomado de la mano, de... de Elisandro, tomado de la mano, caminando hacia un horizonte. ¿Cómo era la gente? ¿Por qué en este barrio San José? ¿Qué representaba este barrio para eso? Mucho, ella sentía mucho afecto por este barrio, por toda esta zona, donde su campaña política era visitar a los vecinos, conocer la dificultad, los problemas que pasan, para después, una vez, si era electa, poder solucionar los males, los problemas, la gente, de todo. ¿Quién más? ¿Quién menos? Siempre hay inconvenientes en los barrios. Y cuando lo poco que pudo hacer, los pocos meses que pudo estar, se preocupó. Se preocupó, que se... darle a Maxi las herramientas para trabajar, para hacer obras, que había que hacer las ordenanzas que facilitaran todo eso. Bueno, ella estuvo al frente de todo eso. A ver, ¿qué nos dejó en valores, Vero? ¿Qué nos dejó a todos los villamercedinos? La unidad. La unidad. Que todos, que todos, de distintas ramas políticas, lucharan por uno mismo ideal. Era el beneficio de la comunidad mercedina. Ella, mientras tuvo los pocos meses que estuvo como presidenta del consejo a cargo de que le correspondía, logró que las ordenanzas y los proyectos se votaran por unanimidad. Lograba que todos apoyaran y no por diferencias políticas, porque él, porque lo otro. Creo que eso logró ella, la unidad, la fuerza, que todos hacen la fuerza, y eso creo que después, que ella no está. Pero, mientras ella estuvo, hubo unidad en el consejo y todos apoyaban y estaban de acuerdo en votar con unanimidad a los proyectos. Creo que eso es un mensaje que dejó y que, ojalá lo siga, lo esperamos que lo siga. Un homenaje muy especial, ¿no? Porque es amable de arte, bueno, de hecho acá tiene una cultura y una música. Sí, sí, todo lo que era, lo que era arte, lo que era cultura, ella valoraba mucho. Se compó también, que no faltara eso. Gracias, 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 no, no, gracias, gracias, campeón. No, está bien. Gracias, campeón. Me da un golpe de cruz, me desagró y, pero vamos a salir adelante. Creo que no voy a superar esto, pero... Gracias, campeón. La voy a acompañarse. Gracias, campeón. Gracias, gracias, campeón. Para nosotros es el campeón. Lo vamos a decir siempre, ¿no? Vamos a ver si podemos... Hablar con el hermano de... De Vero, su poder. Está la mamá también. Hay mucha emoción y esto muy triste. Es un hermano también. Estamos con una de las mejores amigas de Vero Bailone Y una de las organizadoras del evento ¿Cómo nace este homenaje acá en este barrio? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás Vane? Buenas tardes Bueno, lo han visto ustedes La verdad es un homenaje hermoso Que hemos podido hacer de la mano de Iván Roca Que la verdad es que ha podido transmitir Todo lo que nosotros sentíamos y soñábamos Con la imagen de Vero en el barrio Bueno, de San José Un barrio donde Vero ha trabajado mucho En su militancia territorial Y la verdad que contentos De que se hayan sumado los amigos Las amigas, compañeros Agradecer, bueno, también al dueño de la casa Que me olvidé de agradecer Por ofrecer el lugar Y por estar a disposición De lo que queríamos hacer con mucho amor Así que muy contentos De que lo pudimos inaugurar La idea era para el día de su cumple Y bueno, por cuestiones de tiempo No pudimos llegar Así que esperamos que la ciudad Lo pueda tomar como eso Como un homenaje Reconocimiento a todo Su trabajo, a su lucha A su amistad A su compañerismo Y bueno, ojalá lo puedan cuidar ¿Qué es lo que más se extraña De la amistad que tenía con Vero? El humor El humor El humor de ella En sus mensajes En sus llamadas El compañerismo que ella tenía Siempre estaba al pie del cañón Sea lo que sea que pase Y su voz Su voz también Lo extrañamos Gracias Gracias a ustedes Gracias Por estar Y bueno, por acompañar Y ojalá que podamos seguir Homenajeando a Vero Poder lograr un mundo Un poquito más justo Como ya lo enseñaba Y lo hicimos Gracias Gracias Bueno, Eugenia Asiático Nosotros Nosotros cerramos la transmisión De FM Latina 103.9 Estamos en una Estamos en un lugar muy bonito En un lugar muy lindo De la plaza Del barrio San José De la ciudad de Villa Mercedes Quiero saludar Estoy en vivo Estoy en vivo ¿Cómo estás? Ay, perdón No, no importa Bueno, yo te quiero agradecer Porque permanentemente Seguís todos los vivos De FM Latina Y que estás Yo soy mi fuente de información Diaria Ah, sí No, sí Ahora estamos acá En un momento muy emotivo Sí ¿Qué recordás De lo que significaba Vero? Que vos la conociste muy bien Sí Y en este homenaje Que le hacen En este mural Donde la describen tal cual, ¿no? Mágestuoso Realmente Una pintura majestuosa Que la perpetúa Y bueno Y la canción Que pasaron también La pinta de cuerpo entero A ella Y ella era lo que Así como se la describió Amor Solidaridad Dedicación Para los demás Puedes hablar más Gracias Mónica Mónica Ochoa Gracias Gracias Bueno, la verdad que Es re emocionante Esto, ¿no? De poder ¿Jorge me lo llamás? Jorge Un segundo nada más Estamos con Sí Estamos con Jorge Rosales Jorge ¿Cómo vive este Este homenaje Este sentido Homenaje a Verónica Bailoni ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes Y la verdad Con la emoción lógica ¿No? Porque Ha sido una pérdida Muy grande Para la ciudad De Villa Mercedes Para la provincia De San Luis Pero bueno Esa es la La vida que nos toca La verdad que Participar de De un acto Tan emotivo En un lugar Tan particular Como es el barrio San José Uno de los más antiguos De la ciudad De Villa Mercedes Que ella ha elegido O eligió En su momento ¿No es cierto? Para estar presente Aunque siempre Estaba presente En cuanto lugar Ella podía En la ciudad De Villa Mercedes Así que bueno Ha sido Poder compartir Con su mamá Este Con Con su papá Figuras Reconocidas De la ciudad De Villa Mercedes Con su mamá A quien he inscrito Como maestra suplente Dentro del Ministerio De Educación Este Ver a su niño Este Bueno En fin La verdad que ha sido Una tarde Con muchísimas emociones Y de paso Aprovecho para decirles Que Este Creo que muy pronto Vamos a estar Colocando El nombre de Pero Bailones Porque va a ser así Este A nuestro nivel inicial Yo ya se lo anuncié A la familia Así que En cualquier momentito Cuando podamos Vamos a hacer un acto Por allá Es un poco más Comunicado Con la cantidad De gente La cantidad De alumnos Que tenemos Pero queremos Concretar esa iniciativa De que nuestro nivel inicial Lleve su nombre Y Creo que Si podemos En el mismo acto Vamos a Colocarle A la escenaria De la sala De que tenemos En nuestra escuela En la EPA 10 Del Toto Tess Que amable Este Otra pérdida Muy grande Para nuestra escuela Él fue el fundador De la escuela Este Nos ha acompañado Durante Tanto tiempo En nuestra gestión Este La verdad que Es emocionante Recordarlo Yo estoy allá He cruzado el río Por iniciativa de él ¿No? Y del gobernador De la provincia Nunca imaginé Llegar allá Este Y bueno Sin querer Han pasado 18 años Al frente de la EPA Así que ya nos juntaremos En dos actos Emocionantes Que seguramente Vamos a tener Como fue el día de hoy Y A pesar de la emoción Y de la angustia Natural ¿No es cierto? Que Que se Presente en estas oportunidades Por no tenerla La hemos tenido presente En nuestra escuela Este Sabemos que está O sea Yo creo que esas almas En algún lugar De este universo Nos están acompañando En forma permanente Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Jorge Rosales El director de la EPA Número 10 Maestro escultor Vicente Lucero Bueno Y nosotros Nos vamos despidiendo De este acto Estamos muy Con esa tristeza Como si Se hubiese ido Antes Pero Y está el intendente Municipal También Vamos a ver Si nos podemos Conectar Con el intendente Maximiliano Frontera Intendente Ahí viene Saludando la gente Si Ahí lo paramos Para este Intendente ¿Cómo le va? Disculpe la molestia Véngase Para acá Para el sol Un homenaje A su compañera De equipo De trabajo A su amiga Cómo vive Cada homenaje Y esto De recordarla Permanentemente Ya va a ser un año Del fallecimiento Si A poquitos días De haber cumplido Su 38 años Fue el 19 de agosto Y a poquitos días También De todo septiembre De su primer aniversario De fallecimiento Pero bueno Como Con todo el recuerdo Y la muerte siempre La verdad Que se extraña mucho Teniendo en cuenta Que Más allá De A ver si Mi compañero de fórmula Pero una listada De más de 15 años De muchas cosas Que nos pasamos juntos Y bueno Como yo siempre digo Que las personas Realmente mueren Cuando se les olvida Y en este caso Ven siempre De los corazones Porque Tienes eternos Con todo lo que Ella Siempre hizo Para la gente Que más necesita Así que Y nos deja Un mensaje De fortaleza De no bajar los brazos Porque Hasta el último momento A pesar de La verdad De su enfermedad Ella nunca Bajo los brazos Y nunca Dejó de tener Esa gran sonrisa Que siempre tuvo Muchas gracias Gracias por estar No, por favor La palabra del intendente Maximiliano Frontera Nosotros estamos ubicados En una plaza Del barrio San José Muy bonita Plaza Donde los chicos Están jugando Están jugando Y donde acá Está el mural Dedicado A Verónica Bailona Le agradecemos A todos los que estuvieron Conectados A través de la fanpage De FM Latina 103.9 Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos